Hoy te voy a dibujar una burbuja. Voy a trazar la esfera mano libre. Esto lo hago dibujando una serie de círculos y luego eligiendo el mejor en cada posición y repasándolo. Al dibujar con la mano derecha, la parte izquierda del círculo queda en una posición más natural, mientras que la del lado derecho resulta un poco incómoda. Por eso a veces volteo la hoja. Para una persona zurda sería al revés. La parte del lado derecho de la burbuja le sería más cómoda. Voy a hacer otra esfera, un poco más pequeña, con la misma técnica, trazando varios círculos y luego eligiendo el mejor y repasándolo. Normalmente me salen mejor, pero considera que tengo una cámara frente a mí que tengo que estar esquivando y que ni siquiera me deja ver totalmente de frente mi dibujo. Volteo la hoja para terminarlo con mayor comodidad y con el borrador moldeable limpio lo que sobro. Ahora empiezo a hacerle algunos reflejos. Le pongo un fondo bastante oscuro, básicamente en dos tonalidades. La parte de abajo será más clara y es a propósito que el cambio entre las dos pasa por detrás de la burbuja. Continúo con los reflejos y luego extiendo el grafito con un pincel suave. Esto me da la oportunidad para que con un borrador moldeable fácilmente saque luces. Afino e incremento las sombras. Al hacer el fondo perdí un poco de la redondez, así que corrijo esto. Las burbujas de jabón no son perfectamente esféricas porque se van deformando cuando vuelan en el viento. Si quieres lograr un círculo perfecto, lo puedes hacer más fácil con un compás o con la ayuda de algo redondo. Le doy algunas sombras a la segunda burbuja con una puntilla 2B. Si te interesa saber qué materiales utilicé para realizar este dibujo, los voy a anotar en la sección de información de este video. Continúo afinando detalles con el portaminas, esparciendo el grafito con el pincel y sacando luces con el borrador. Estas esferas no están tan mal, sin embargo me parecen algo sólidas. Con el borrador moldeable voy a aclarar las partes más oscuras para darle una apariencia más etérea y transparente. Esperemos que con esto parezcan burbujas de jabón, si no le voy a tener que cambiar de nombre al video y ponerle bolas de billar flotantes o algo así. Yo digo que sí se pueden rescatar, pero si no ya tenemos el plan B. Por cierto, que para lograr lo que estoy haciendo de aclarar o borrar una superficie donde ya había mucho grafito, debes de utilizar un borrador moldeable, porque con uno normal te mancharía. Estas burbujas se ven mucho mejor. Rescatamos el tutorial y de paso aprendiste cómo corregir un error grave. Espero te haya servido. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete al canal. Recuerda que puedes seguirme en Facebook, Twitter, LinkedIn y Google Maps. Los enlaces están aquí abajo. Te veo el próximo martes. ¡Gracias!